Nosotros somos una liga que hace 20, 20 y pico de años que estamos conformadas y todos los años más o menos 24, 20 equipos como mínimos, compartimos todos los sábados el fútbol que es la pasión de los que ya no podemos correr en una cancha oficial, diríamos, correr la pelota. ¿De qué lugares han venido? Y hay de toda la ciudad de Paraná, pero hay mucha gente que es de... el Paraná Campaña que viene y participa con distintos equipos, aunque los equipos son de Paraná, la gente es de Paraná Campaña y viene a participar. Decía la cantidad de equipos conformados, ¿cuántos? Y ahora somos 20 equipos conformados. Más o menos 450 participantes. Y bueno, ¿cómo se va diseñando la jornada? Porque hay varias canchas. Hay dos zonas, A y B, está formado por 20 equipos por zona, 10 equipos por zona, y compiten por zona y hay campeones en zona A y zona B y es... y de vuelta a todo, vendría a ser a dos fechas, enfrentándose con los mismos equipos y después hay un campeón y hay premios hasta cierta cantidad de equipos y en la A y en la B. ¿La duración de los partidos? 35 y 35. Todo supeditado al tiempo que tenemos también, porque hoy en día ahora tenemos canchas con luz auxiliar que se pueden estirar un poco más los partidos durante la tarde, tarde-noche ya en el invierno. ¿La jornada dura hoy nomás o se extiende mañana? No, jugamos solamente los sábados. Los sábados es la fecha de reunión, así que el sábado es sagrado. Y bueno, ¿en qué lugar estamos? Ahora estamos en un predio que se denomina El Castillo, que está en el kilómetro 4 y medio de Paraná, en la salida de la Ruta 11. Un predio muy cómodo para ustedes, ¿no? Sí, muy cómodo, aparte es un lindo lugar donde se pueden integrar muchas familias, hay mucha sombra, lugares de estacionamiento, mucho espacio verde y hay lugar como para decir, invitamos a más agrupaciones que se quieran sumar a esta liga, que es una liga familiar y en la cual puede participar cualquiera. ¿A dónde hay que anotarse? Y nosotros tenemos, todos los miércoles a las 21 horas nos reunimos acá en el predio del Castillo y están invitados los que quieran venir a participar, serán bienvenidos, tenemos nuestras normas y siempre tratando de mantener lo que ustedes han podido ver en el predio, que es la familia, ser acompañado por la familia.